Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Lo malo se va bailando. Dice aquí Alex Matos, gracias por iniciar con nosotros este viernes. Ya estamos al aire, muy contentos de este viernes intenso. En la medida de lo que cada quien pueda y quiera hacer, la intensidad está adentro más de lo que pasa afuera. Créanme que yo traigo una jiribilla grande por vivir este día con intensidad. Y si les cuento todo lo que hemos preparado para ustedes, el programa está muy interesante. Vamos a entrarle al tema de cómo darle al corazón lo que necesita. Vamos a conocer las efemérides del mes de agosto, la segunda parte con nuestra queridísima Bania Casasola. Tendré al César de la tecnología en el programa La Mujer Actual con consejos para usar menos el celular. Créamelo, es importante hacer conciencia de cuánto tiempo estamos frente a esa pantalla. Luego, la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón va a hablarnos del oído de los niños en estas vacaciones. Vamos a revisar qué tan bien escuchan. Así como hemos hablado de la salud visual de los niños, ahora nos vamos a sus oídos. Y qué bueno que sea la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón que llegue con puntos muy precisos, con un mensaje a los papás y a los chavitos. También, pues les diré que hoy es 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud y hay que sacar la juventud. Y bueno, pero ¿cómo están viviendo los jóvenes este tiempo? ¿Qué tantas oportunidades tienen de trabajo, de expresarse tal como lo dicta este tiempo de vida que ellos están teniendo? Todo eso va a ser muy interesante, gracias a una invitada muy especial que tendré como directora general de la Asociación Civil Servicios a la Juventud. Por favor, no se pierdan esta charla. También tendré un momento de cultura con Sergio Guillén. Estará por aquí el ingeniero Alberto Hernández Unzón para hablarnos del clima. Y luego vamos a cantar con Leiden, espléndida cantautora. Ya verán qué bonito su material que acaba de sacar. Empiezo programa con una queridísima amiga. Mira, te he extrañado como no tienes la menor idea. Me gusta verte, verte bien, sonriente, llena de vida. Es Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga de cabecera. Amiga, ¿cómo estás? Hola, Janet. Igual de feliz de estar en La Mujer Actual. De verdad, con todo el corazón. Suena que hoy hay un programazo. Así que me voy a quedar todo el programa a escucharlo porque no me quiero perder nada. Pero, ¿cómo no es programazo si empiezas tú, amiga querida? Que te digo que te he extrañado y lo que más me gusta es que en este verano vengas cuando hay más, un poquito más de familia en casa, que podamos trabajar desde adentro todos. Porque siempre decimos, ay, te quiero con el corazón. Digo, te quiero y me pongo la mano acá en el corazón. Pero pocas veces me pongo a pensar, ¿cómo darle a este corazón lo que necesita? A ver, mi Gaby, aparte del cardiólogo, claro que de repente hay que visitarlo. Aparte de una buena dieta baja en grasas, ¿qué necesita el corazón? El corazón necesita alegría, Janet. Necesita vivir, necesita latir. Pero, ¿sabes? Tenemos que dárselo nosotros mismos porque el error más grande está en esperar que los demás le den a nuestro corazón lo que requieren. Que nuestra pareja, que nuestros hijos, que nuestras amigas le llenen a ese corazón las carencias o necesidades que tiene. Y uno, como adulto, es responsable de su corazón. Cuando te das cuenta, hoy me lo dijo justamente más temprano una paciente en consulta. Me dijo, Gaby, ¿sabes qué? Siento como que me falta cariño. Me falta más cariño. No tengo, mis hermanos tienen su vida, mis amigas tienen sus parejas, ella está divorciada. Me dice, a mí me hace falta. Le dije, ¿y qué vas a hacer con eso? Y se me quedó viendo así muy con los ojos abiertos de, pues no sé, nada más me estaba quejando. No. ¿Qué vamos a hacer con eso que necesitamos? ¿Cómo nos lo vamos a dar? Entonces, el punto número uno es detectar qué necesita tu corazón. ¿Qué necesita el tuyo hoy, Janet, en este momento? ¿Qué necesita? Pues sí, mira, ahora que ya mi hija ya vive en pareja y esto, pues de repente sí digo, sí necesito ese cariñito. Claro, pero como decía Cornejo, ¿te acuerdas que Miguel Ángel Cornejo decía, ¿qué hacer sin eso? Porque a veces, ¿qué hacer con lo que tengo? Tú estás re sencillo. Pero, ¿cómo vivir sin eso? Porque ahora, claro, ya tiene el tiempo más dividido ella, por supuesto. Y si yo me la paso diciéndole, ay, cómo te extraño, ay, me haces falta, pues entonces le echo a perder la vida a ella y le hago pensar que me está echando perder la vida a mí. No puede ser, así no es. ¿Qué hago yo con eso? Correcto, Janet, hay una fórmula que se llama oso, oso así escrito hacia abajo en vertical. Primero es, ¿qué necesitas? Usa la primera O, obtenlo. No lo puedes obtener, vete a la segunda letra, que es la S, sustituyelo. Y si no lo puedes sustituir, vete a la tercera O, que es, olvídalo. ¿No? Si no lo puedo obtener, no lo puedo sustituir, lo olvido. Pero en el caso del ejemplo que nos pones, me hace falta ese cariñito, esa convivencia. Ok, no puedo obtener la de mi hija, que en este momento está con una vida un poquito más complicada. Ok, entonces lo sustituyo. ¿Cómo me doy a mí misma eso? Tú, desde luego, tienes, pues, el amor de los animales, de los perritos. Tienes amigos, muy buenos amigos. Y también puedes dártelo a ti. Eso. O sea, me tengo. Exacto. Entonces, me invito a comer. Me invito al cine. Me da el gusto de platicar con una amiga. Le pregunto, oye, ¿te puedo marcar? Platicamos. Me llevo al club. En fin. Me pongo a leer un libro, que también son los amigos y son las conversaciones importantes que a veces no tenemos con otra persona. Las puedes tener con un libro. Claro. Me puedo poner a estudiar algo. Me regalo un masaje. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para mí? Porque acuérdate que la queja y la lamentación son solo señales de baja autoestima. En cambio, el agradecimiento y el procurarme ese bienestar, porque sin mí, Janet, mi vida no es posible. Sin la de los demás, sí. Aunque los extrañemos y los amemos. Pero la única persona que yo necesito para vivir, soy yo. Así que, nada de queja y lamentación. Mucho agradecimiento y mucha ocupación en mí. Hoy, ¿qué me voy a hacer de comer? Nada que, ay, no va a venir nadie a comer, ni la mesa pongo. No, yo soy primero. Yo le voy a dar al corazón lo que hoy me pide. Eso está precioso. Pero hacer esta conciencia es importante, porque se nos da muy fácil quedarnos en la queja y en la negación de que tanto que le di. Y ahora, mira, y conste que tengo una hija bastante presente, ¿eh? Tengo una hija muy presente, gracias a Dios. Pero, a ver, yo tengo que voltearme a ver. Y esto que me dices, que se nos da muy poco la auto observación. Y además, Janet, ser muy específica. Porque imagínate que tú le dices al aparatito este que ponemos en el coche, el Waze, para que esta aplicación, para que nos lleve a algún lugar. Imagínate que le dices al Waze, llévame al norte de la ciudad. O sea, ¿a dónde te va a llevar? ¿Quién sabe a dónde te va a ir a dejar? Tú tienes que decirle, quiero ir a la calle tal, al número tal, y entonces vas a llegar exacto. Tú también, no me puedes decir nada más, me siento sola. Ok, ¿qué te hace falta? No sé. Esa es la respuesta que te daría una niña de 8 años, pero no una mujer de 40, un hombre de 50. Tienes que saber qué te hace falta y dártelo. Porque el corazón padece o agradece. ¿Tú en qué lugar prefieres estar? Ay, en el que agradece, por supuesto. Pero claro que padece. Y empiezo por esas cosas que me hacen falta porque se murió tu mamá hace 30 años o 40 años porque ya no tienes a tu mascota. Porque hay muchas cosas que no tienes, pero pocas veces y solamente cuando tú me recuerdas, Gaby, pienso en todo lo que sí tengo. Y entonces eso es agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento y a echar mano de todo eso. Claro, claro. Eso es enorme. Hacer un inventario de lo que sí hay. Como digo yo, después de los 50, hay partes de nuestro cuerpo que ya no funcionan tan bien. Me concentro en ellas o me concentro en las partes de mí que sí funcionan muy bien. Y hago un rompecabezas completo con las piezas que tengo, no con las que me faltan. Entonces, ahorita vamos a hacer este análisis cada quien de conciencia. ¿Qué ocupo? ¿Qué me está haciendo falta? Compañía, alegría, baile, diversión, profundidad en mi vida. Necesito saber. ¿Qué necesito? Para saber cómo dármelo. Auto dármelo. Bien. Ese es, fíjense, vamos dando los primeros pasos. Y creo que aquí este programa es muy personal para que tú lo escuches y tú lo trabajes. Claro, que si te has dado cuenta que le hace falta a alguien más, inmediatamente compártelo lo que estás escuchando aquí en La Mujer Actual. Y dile, me está sirviendo tanto lo que estoy escuchando con Gaby Pérez Hirlas que te lo comparto con el deseo de que tú también vayas dándole a tu corazón lo que necesita. Y sigue a Gaby en todas sus redes sociales. A mí me encanta. La veo en YouTube, en todos lados. Gaby Tanatóloga. Ahí aparece mi Gaby Pérez Hirlas. Regresamos con ella después de este corte. Escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestro podcast en Spotify, iTunes y YouTube. Máster de másters, mi querida Gaby Pérez Hirlas que hoy está con nosotros en el programa La Mujer Actual. El arranque del programa ahora sí que de la mejor manera con Gaby. Estaba repasando los títulos de sus libros porque tú sabes que Gaby Pérez Hirlas es licenciada en literatura latinoamericana y tiene estudios a nivel maestría en tanatología. Y es una, bueno, es nuestra tanatóloga de cabecera desde hace muchos años. Y ahora que está hablando de cómo darle al corazón lo que necesita. Tu primer libro, si no me equivoco, es Cómo curar un corazón roto, que es el que acaba de cumplir el año pasado ya 10 años, ¿no, Gaby? Sí, exacto, Janet. Estás al día en mis cosas, así es. Y cuando escribí ese libro, imagínate poner un título que parece un título receta, ¿no? El Cómo curar. Yo dije, sí tengo que decir cómo porque si no mis lectores cuando lo acaben van a decir, estuvo muy bonito pero no me dijiste cómo. Yo sí me aplico a decirte cómo darle al corazón lo que el corazón requiere. Pero acuérdate, un corazón que se rompe no se hace pedacitos, se abre y le cabe más amor. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros, que el corazón roto está hinchado pero listo para que más personas, más aprendizajes, más experiencias lleguen a él. Qué diferente manera de ver las cosas, ¿verdad? Fuera abnegación, mucho amor, compromiso personal y desde ahí trabajo amorosamente porque estamos hablando del corazón. Este libro te lo recomiendo, Cómo curar un corazón roto. Claro que también te recomiendo, elige no tener miedo, también de Gaby Pérez Islas, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir. En Cuautoría sacaste tu camino para sanar. Hay esos 12 pasos para cuidar de ti. Y luego yo te invito a que escuches porque, Gaby, antes de seguir con el tema, yo quiero sacarte información porque sé que este mes vas a dar una conferencia muy interesante que tiene que ver con el tema que estás desarrollando hoy aquí. Sí, necesitamos llenarnos de esperanza, Janet, de ganas otra vez para retomar esta nueva vida. Todos venimos con muchas pérdidas, te lo voy a poner así. Llevamos dos años pataleando, pero ahora ya queremos nadar con estilo. Entonces, para tener herramientas para hacerlo, voy a dar una conferencia este sábado 27 de agosto en Querétaro. Querétaro. Ahora voy a estar en Querétaro. Así que, amigos y amigas de Querétaro, en el Club de Industriales, el día 27 a las 5 de la tarde, tenemos una cita y, si me permites, te dejo un teléfono donde pueden tener todos los informes de esta conferencia. Es 55-21-75-6537. Te lo repito, 55-21-75-6537. Ahí estamos a sus órdenes. Querétaro, nos vemos a final de este mes. ¡Magnífico! Conferencia con Gaby Pérez Islas, conferencia presencial. Así que ya empieza a girar ya la vida de otra manera y reunirnos contigo para hablar de este tema. Ojalá que muchos de ustedes lleven el libro, porque ahí aprovechamos para que nos lo autografíes al final de la conferencia, ¿no, Gaby? Claro, ahí voy a tener todos los libros a la venta, los duelarios, los kits, tomarnos la foto y hasta darnos ese abrazo que tantas ganas hemos tenido. Ya llegó el momento, Janet, de darle, porque es nuestro tema de hoy, de darle al corazón lo que necesita. Y el corazón llevaba muy triste por la distancia. Llevaba mucha tristeza, mucho tiempo. Ya toca abrazarnos, vernos, seguirnos cuidando, por supuesto, lo hemos dicho mucho, pero eso no implica estar lejos, sino aprender maneras nuevas de estar cerca de las personas. Gaby, yo me pregunto, ¿cómo antes que teníamos menos facilidades tecnológicas, la gente sabía estar cerca a través de las cartas que tardaban tanto tiempo en llegar? Y yo conozco, por ejemplo, una historia de amor de unos amigos míos que así por años se estuvieron carteando, guardaron esas cartas, pero tú sabes con qué anhelo esperaban que llegara esa carta, leerla, emocionarte y luego contestarla. Y ahora que la comunicación es tan rápida, yo no sé si es más efectiva o menos efectiva. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay una deficiencia y es una gran ironía porque tenemos todos los medios, pero todos estos medios nos están alejando del contacto real con las personas. Me preocupa tanto que te den el pésame por un WhatsApp. Me preocupa tanto que los jóvenes terminen una relación por un mensajito, cuando lo importante que es hablar, comunicarnos, escuchar nuestra voz, ver la entonación que le das. Las cartas te permitían extenderte, no había un número limitado de caracteres y sabías que el otro la había tenido en sus manos. ¿Cuánto romanticismo comparado a un mensaje cibernético que escriben todo en mayúsculas, sin signos de puntuación y que puede prestarse a tantas malinterpretaciones? Exactamente. Entonces, tenemos que seguir encontrando las mejores maneras de comunicarnos para entregar a tu propio corazón y al corazón de la persona. Porque hay muchas formas de amar, hay muchas formas al amigo, a tus padres, a tus más cercanos. Esas formas de entregar el amor, de darle lo que esa persona necesita, aunque a lo mejor en este momento no te pueda ver. Sí, encontrar el cómo conectar, conectar, hacer una intimidad, que es una palabra que no solo se usa en un contexto sexual o en relación de pareja, sino intimar con alguien es mostrarme como soy y ver al otro como es. Y usaste la palabra, Janet, que creo que es la clave para nuestro tema de hoy y en lo cual eres una experta, la comunicación. Tengo que tener una buena comunicación conmigo mismo, porque si no, ni siquiera sé qué quiere mi corazón. En las conferencias que doy, acabo de estar la semana pasada en Tijuana, fue una conferencia muy linda, y les decía yo, a ver, llévense la mano al corazón. Y las personas, mira, ni se acordaban de qué lado estaba, ¿no? Ay, buscándose el corazón, porque estamos tan desconectados de él, que ya ni se lo encontraban. Entonces, hay que saber qué quiere nuestro corazón y que late, Janet, que late a pesar de la ausencia de alguien, a pesar del silencio de otra persona. Hay que escuchar el ruido de nuestro corazón, ese latido que pide vivir. Ese ritmo sincopado, Gaby, porque además tiene un ritmo muy sabroso el corazón. En la noche, no sé, ya cuando te metes a la cama, que estás contigo, aunque estés acompañado, estás contigo, con tu almohada, y empiezas a sentir los latidos del corazón, que en el día entre tanto ajetero no lo sientes, ni cuenta te das que él está haciendo su trabajo. Pero, ¿qué tal cuando lo sientes y empieza ese ritmo a acompañarte hasta que te quedas dormido? ¡Qué hermosura! ¿Cómo agradecerle a ese corazón, Gaby, que fue lo primero que empezó a latir cuando, estando en el vientre materno, fíjate, fue lo primero que se formó y es lo último que va a sentir esa persona antes de partir, pero es el corazón, cuando ya deja de latir, ahí ya te moriste, ya me morí. Todos morimos de un paro cardiorrespiratorio, o sea, todos morimos porque el corazón deja de latir, tiempo transcurrido, pero este inter entre ese primer soplo de vida, ese primer latido y el último, tiene que estar lleno de mucho ritmo. Por eso cuando te hacen un electrocardiograma, se ve sístole y diástole y ves picos y bajadas, porque eso es la vida, no nos asustemos cuando estamos en los valles bajos, recordemos que vamos a volver a subir y cuando estemos arriba disfrutémoslo, porque inevitablemente vamos a bajar. Esto es el ritmo de la vida y hay que agarrarle el ritmo y entender que las cosas que nos pasan, no pasan para que nos detengamos, pasan para que tenían que pasar y además aprovechamos para valorar lo que sí hay y que todavía tengo tiempo. A ver, late, muy bien, ¿qué quiere? Ya sé qué quiere, yo se lo voy a dar si es algo sano para mí, no vaya a ser que ahorita los radioescuchas digan, mi corazón me está pidiendo un whisky, no, a estas horas no le vamos a dar al corazón eso. O me está pidiendo cambio de pareja, no, tampoco, no, 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 también, no, es que Gaby dijo en el radio, y yo le hago caso a mi corazón, a ver Gaby, pon orden aquí, pon orden. No nos responsabilicen de eso, el corazón pide para nuestro bienestar y pide paz, eso es lo que los corazones de todos queremos. Entonces, un ejemplo es, si mi corazón está inquieto y me está pidiendo paz, no se dediquen nada más a platicar tragedias con las amigas. Váyanse a la contemplación de la naturaleza, escuchen música clásica, denle a ese corazón lo que le hace falta. Alguien que tiene una autoestima alta es quien tiene una buena comunicación consigo mismo y alguien que nunca se sentirá solo porque se tiene. Eso. Gaby, déjame por favor tus redes sociales, déjame todas las tareas porque yo cada vez que te escucho, bendigo que estés tan cerca de nosotros a un clic de distancia. A ver, amiga. Estoy muy cerca. Estoy como arroba Gaby Tanatóloga en Twitter, en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok. Para llegarle a los jóvenes, ahí me encuentran como Gaby Tanatóloga. Y no se pierdan mis Tanatotips todos los martes y mi podcast después de la pérdida que va en su quinta temporada. Suscríbanse a mi canal de YouTube que es Gaby Tanatóloga para que tengan todo mi contenido. Ya les hablaste de mis libros y por supuesto siempre me encuentran aquí en La Mujer Actual, en cápsulas y presencial, con todo el corazón, ese del que hoy hablamos y que está saltando. Ojalá pudieras sentir el mío y la alegría que tiene de estar cerca de ti y de tu maravilloso equipo. Janet, muchas gracias. Qué linda eres, Gaby. Desde que te conocí, llegaste directito al corazón de todos. Y ahí te conservo, te conservo siempre porque eres tan amiga. Gracias, gracias siempre. Hasta la próxima. Besitos, Gaby. Hasta muy pronto. Gracias. Gaby Pérez Hirlas estuvo en La Mujer Actual. Me voy al corte, regresamos con más. Apenas arrancamos el programa. Ay, pero hermosísimo. Qué luz tiene, Gaby. Volvemos. Mi personalidad está basada en un enigma. Y en La Mujer Actual, te reto a vencerme con inteligencia y carisma. Aquí te va un acertijo. Tengo muchos corazones, pero ningún órgano más. ¿Qué soy? Te lo voy a repetir. Tengo muchos corazones, pero ningún órgano más. ¿Qué soy? Marca al 55-5166-3405 y al 800-814-70. Dime tu respuesta y participa. Fíjense que en un ratito estará con nosotros, en un momentito, Vania Casasola. Pero antes, quiero darles unos pases para ir a un espectáculo que a toda la familia le va a encantar. Brundivar, ópera para toda la familia. Escuchen bien esto. Es una ópera que casi, casi tiene 100 años. En este espectáculo, interpretado por más de 30 niñas y niños en escena, con orquesta en vivo, dirigido a toda la familia, vivirán 45 minutos de diversión y reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo, la amistad, la solidaridad en la sociedad. Es el momento perfecto para que vayan, ya sea mañana o el domingo, 12 y media del día. Estarán nada más este fin de semana y el próximo en el Teatro del Bosque, en el Julio Castillo, que está a un lado del Auditorio Nacional. 80 pesos la entrada. Paseo de la Reforma, esquina con Campo Marte. Ya saben ustedes, el metro del Auditorio les queda a unos pasos. Tengo 10 pases dobles para la función presencial de mañana sábado a las 12 y media del día. Y por si no pueden ustedes ir mañana, bueno, solamente pidan los pases quienes sí puedan aceptar esta invitación. Y si no, bueno, también quiero que escuchen la entrevista que voy a hacer con alguien muy importante del equipo que lleva a cabo esta ópera para toda la familia. Mañana en la transmisión que hago a la una de la tarde por la segunda cadena nacional. Bueno, pues ahí están ya girando los pases 55-5166-3405. En Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, dedito pulgar arriba. En Twitter, arroba la Mujer Actual. Repórtense, buen regalo el que tenemos para esta mañana. Y ahora sí, Vania Casasola ya está con nosotros. Vania, qué gusto me da verte. Te ves espléndida esta mañana de viernes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Qué onda, Janet, qué gusto saludarte. Un placer estar contigo acá con tu audiencia. Y es que fíjate que hoy vamos a mezclar un poquito cosas. Fíjate que hoy es, si la mente no me falla porque me falla mucho muy seguido, es 12 de agosto. Sí. Y el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. De la juventud, claro. En el que la ONU promueve que se ponga atención en los temas que forman a los jóvenes y lo que necesitan para que ellos ya no se construyan después este mejor país, ¿no? Y que se lo van a quedar. Y fíjate que normalmente se nos olvida que cuando hablamos de estas personas muy grandes en la vida política y social del mundo, se nos olvida que fueron jóvenes. Y hoy vamos a hablar de alguien que dejó huella en México, dejó huella en Coyoacán, sobre todo. Alguien que nació en Ucrania y que conocemos como Leon Trotsky. ¡Leon Trotsky! Este personaje. Este súper personaje. Fíjate que vamos a hablar un poco de él y todo a raíz de una anécdota familiar que ya llegará. Él nace en Ucrania en 1877 como Lev Davidovich Bromstein. Así se llamaba. Pero fíjate, hablando de las juventudes, él desde muy chavo, él nace en este régimen zarista. Y desde muy chavo, tiene esa inquietud de ya terminar ese régimen autocrático y hacer algo por la gente, ¿no? Y funda en 1897 la Liga Obrera del Sur de Rusia. Este joven, hablando de jóvenes hoy en el Día Internacional de la Juventud. Este joven que hace este trabajo es llevado preso, ¿verdad? Porque pues así es la vida, ¿verdad? Cuando vives en una autocracia, pues no te puedes rebelar ni manifestar. Y es así, estando preso, cuando escapa de prisión y logra escapar, que obtiene el nombre de Leon Trotsky como lo conocemos hoy. Porque se escapó usando el pasaporte de uno de sus carceleros, con el que más platicaba. Entonces, ese carcelero de Lev Davidovich Bromstein se llamaba Leon Trotsky. Y así es como pasa la historia. ¿Qué pasa después de 1902? Él se va a Londres, se va a Francia. Él escribe, era un hombre muy preparado. Él había estudiado Derecho, fue periodista, siempre involucrado en estas corrientes marxistas. Entonces, él empieza a tener una voz cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Participa en el movimiento de 1905 en Rusia. Otra vez lo mandan a la cárcel, otra vez se tiene que exiliar. Y por fin, en la revolución de 1917, que es la que ya quita a los Zares, si vimos la película de Anastasia de Disney, esta revolución que quitan a su papá en San Nicolás, bueno, ahí participa Leon Trotsky. Él funda básicamente el Ejército Rojo y él se encarga con Lenin, le hacen equipo al final, y él se encarga de las relaciones exteriores, negocia que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial, y después se encarga de la Secretaría Marina y otras cosas. Fue un personaje de verdad muy de avanzada. ¿Qué pasa? Muere Lenin, y entonces Stalin, que ya estaba por ahí avanzando en sus filas, dice, no, 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 no. Bueno, mi idea política es otra y mi ambición es otra, y ámonos al diablo con Trotsky. Y entonces Lenin había designado que Trotsky sería quien fuera el sucesor de su legado social, y pues bueno, en el 1925 lo corre del partido, 1928 definitivamente exiliado y le corta hasta la ciudadanía, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Estas vidas muy politizadas y muy en la fuga, empieza esta gesta de historias de los espías, ¿no? Como vemos de repente películas del 007, hombre, aquí sí pasó y se gestó en México y en Coyoacán, fue el escenario de estos asuntos. Entonces, bueno, Trotsky se exila primero en Turquía, van asesinando a su familia de uno en uno, van tomando presos a sus yernos, una de sus hijas se suicida, otro tío fallece misteriosamente de una operación de la que se recuperaba muy bien del apéndice, pero no. Entonces, bueno, por fin Diego Rivera interfiere para que el mundo no le quería dar asilo, ¿no? Entonces Diego Rivera interfiere con Cárdenas y le dice, ahora, ahora, le va, que se venga para acá, o sea, sí vamos a darle protección política. Y es donde empieza esta aventura mexicana para este idealista revolucionario ucraniano-ruso que está pugnando por su idea socialista, ¿no? Entonces llega, lo recibe Frida en representación de Diego en Tampico, vienen en el tren presidencial, imagínate para el señor y su esposa Natalia, lo que ha de haber sido de vivir del exilio, de que ningún país te da visa, de repente llegar y que te reciba el tren presidencial, ¿no? O sea, qué impresionante ha de haber sido. Llegan y, bueno, se hospedan evidentemente en este lugar, que es más icónico que nada, la Casa Azul de Frida Kahlo, y están ahí una temporada, de hecho hay una comisión que se hace internacional para escuchar sus historias y su relación de todas las acusaciones que le había hecho Stalin, porque, pues ya sabes, o sea, lo había acusado de traidor y de todo. Entonces ya en la comisión que le hacen en la Casa Azul de Frida Kahlo, dicen, no, 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 ya, o sea, es inocente, ¿no? No es verdad lo que lo están acusando. Y bueno, ahí viene esta maravillosa escena y esta historia en la que se da este romance con Frida Kahlo, ¿no? En el que se dejaban mensajes en libros, este, ese coqueteo. ¿Qué, qué rollo tan swing era de haber sido eso? No, 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 bueno, pues es que así era, así era la vida de ella. Sí, 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 exacto, exacto. Y este, y bueno, pues tienen este romance, totalmente solapado por Diego Rivera, evidentemente. Sí, sí. Y este, y estas emociones ahí al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, ya después a Trotsky le dan su propia casa, que está en la calle de Viena, en Coyoacán, en la misma colonia, a una escuela, no se fue muy lejos de Frida, ¿eh? Pues no, claro. Entonces se va ahí a la casa esta, que era una casa fortaleza, ¿no? Todavía la tenemos ahí, es el museo hoy León Trotsky. Y esa historia está muy, es una historia muy padre, porque el Partido Comunista en México era como este bracito extendido del stalinismo, y ya estaba la encomienda de asesinar a Trotsky. O sea, ya Stalin ya se había echado a todos los oponentes, le faltaba a Trotsky. Entonces, David Alfaro Siqueiros acaba en el bote por hacer un atentado contra Trotsky. Entonces se va con 25 tipos armados con metralletas Thompson del Partido Comunista a rafaguear su casa y a entrar y querer echar bombas. Su nieto, el nieto de Trotsky, Esteban Volkov, todavía cuenta esa anécdota de que él estaba ahí de chiquito y cómo a él le dio un rozón en un dedo gordo del pie una de las balas, ¿no? Entonces imagínate toda esta historia de vida y la persecución que había. ¿Qué pasa? Falla ese atentado y entra un personaje de lo más enigmático en escena, Ramón Mercader, que no sabíamos que se llamaba Ramón Mercader. Se llamaba Jax Monard o Frank Jackson. Y él se hace novio de la hermana de una secretaria de Trotsky que al mismo tiempo lo, o sea, su prometido, lo involucra aquí en las relaciones. Se gana la confianza de Trotsky y es como se ve este suceso terrible del 20 de agosto que le dice, oiga, señores, que yo estoy escribiendo esto, y me gustaría su opinión. Y en lo que el señor se va y como para la ventana para revisar el escrito, este tipo que puede burlar todas las seguridades y escoltas, saca un piolet que es esta cosa para escalar hacia un piquito y tómalo, que se lo da en la cabeza, ¿no? Entonces, estas historias de cómo termina por fin de ejecutarse el asesinato de Trotsky de la manera más impresionante y sofisticada en el uso de espías internacionales que se cambian por años el nombre, que usan otra identidad y que llegan. Ahora, ¿cuál es la anécdota familiar? Mi papá siempre me cuenta que su tío, Agustín Casasola, el hijo menor de Agustín Víctor Casasola, que le decían el puchi, estaba en la redacción del Novedades. Cuando le dicen ese 20 de noviembre, ¡córranle que ya ha atentado contra Trotsky! ¡Córranle porque creemos que ahora sí ya se murió! A Coyoacán. Escriben de mente, o sea, de las novedades a Coyoacán, pero no los dejaban entrar porque no iban a dejar entrar a la prensa. Entonces, de una manera muy rara o muy coincidente, él logra palabrarse con alguno de los paramédicos de la Cruz Verde y se disfraza de paramédico, pone por acá su cámara y es como entra y puede hacer el puchi Casasola, las fotografías dentro de la casa de Trotsky en ese momento. Y las tenemos. No, 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 bueno. Estamos compartiendo un chorro de fotografías contigo donde lo vemos llegando a México, lo vemos con Frida, vemos el lugar del suceso donde se ve la sangre en el piso terrible. Y bueno, hoy es un museo, hay que visitarlo, su nieto ha conservado su legado. Y también hay que visitar, hay que visitar Casasola México por internet, danos el sitio. Casasolamexico.com Gracias, Vania, por estar aquí con la dinastía Casasola y nos vemos otra vez en agosto porque hay mucho más de efemérides para compartir contigo. Te quiero. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Es el momento de hablar de tecnología en La Mujer Actual y ya llegó nuestro queridísimo César Acosta Nativitas, licenciado en comunicación, experto en tecnología. Para nosotros, el César de la tecnología. Bienvenido a casa. ¿Cómo estás, mi César querido? Bien, muchísimas gracias, Janet. ¿Cómo estás tú? Yo bien, con ganas de verte. Te veo sonriente, sano, contento y te vamos a interrumpir entre tantas actividades que tienes para que nos hables de un tema que yo pienso que es importantísimo. Yo creo que sí nos estamos pasando, de tueste. Sí estamos usando demasiado el celular. Bueno, los especialistas comentan que se nos está haciendo aquí una complicación en las cervicales por la posición que tenemos agachada, colgamos la cabeza que pesa, pesa mucho y el celular lo tenemos aquí abajo a la altura del pecho y ahí estás escribiendo y estamos horas que no nos damos cuenta que son horas. Entonces, bueno, los especialistas, hablando de eso, que ese no es tu tema, pero yo te comento, dicen que hay que poner el teléfono arriba para verlo como a la altura de los ojos y desde ahí trabajar. Ahora vas a hacer ejercicio con los brazos, pero el caso es no lastimar las cervicales. Es que en serio, a ver, yo no sé si por ahí tienes consejos para usar menos el celular. Digo, está cañón que tú hables de eso porque pues tú hablas de tecnología, pero no sé, a lo mejor es una idea loca que traemos por ahí en producción y yo. No, justo quería preguntarte, Janet, ¿cuánto tiempo al día pasas con tu celular? No sé tú, pero yo, por ejemplo, en mi trabajo, paso casi desde que me despierto hasta que me duermo con el celular a un lado y es que es una extensión de nosotros esta cosa, ¿no? Ahí tenemos todo. ¿Tú cuánto tiempo pasas al día en tu celular, Janet? Fíjate que llega un informe, ¿no?, semanal que me llega aquí y hay semanas que dice subiste tantos minutos, pero sí son más de cinco horas diarias. Entonces, me preocupa, me preocupa. Hay gente que puede sumar diez. En fin, pero cada quien tendrá por ahí su cuentita, todos podremos hacer algo por cambiar nuestro estilo de vida. Sí, justo un informe que salió a inicios de este año de una aplicación que se llama Ani, nos decía que en promedio alrededor del mundo, en 2021, pasamos alrededor de 4.8 horas al día en el celular, pero eso es como un estimado alrededor del mundo, pero las últimas cifras en México, que son como de 2019, cuando se hizo el último estudio ya más planificado, nos decía que los mexicanos pasábamos nueve horas al día en el celular y la verdad es que es demasiado, pero es que si te das cuenta, no es, o sea, el promedio universal o a nivel mundial, nos decía que 4.8 horas, pero en México, si tú sales a la calle, sales al trabajo, cuántas horas no pasas en el tráfico rumbo al trabajo, rumbo a la escuela y ves a las personas que están ahí y nada más las ves cómo se distraen, pues con el celular es lo más fácil, ¿no? Y ahora que ya tenemos planes ilimitados o que con 200 pesitos al mes ya tenemos internet para las redes sociales, entonces pues es nueve horas al día, se me hace hasta una cifra prudente, ahí más o menos, y es que es un tercio de nuestra, del tiempo que pasamos despiertos y no es que muchísimo más, a veces es el doble y ya, ok, ya tenemos un, primero hay que identificar nuestro problema, si tengo una adicción al celular o tal vez una adicción pero paso muchísimo tiempo con esta cosa conmigo, entonces lo primero es diagnosticarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? Y es que, ¿qué nos está provocando esto? Nos está provocando aislamiento social porque cuando salimos con los amigos, ¿qué nos dicen? A mí me dicen, me pasa muchísimo, veniste con nosotros o vas a ver todo tu celular, ¿no? y entonces genera aislamiento social pero no solo eso, en vez de estar haciendo ejercicio, leyendo o haciendo otra cosa, estamos en el celular y nos provoca sedentarismo pero no solo eso, las notificaciones nos provocan ansiedad, depresión porque si rompimos recientemente una relación, estamos viendo ahí a nuestra ex o a quien sea y es, ¿qué está haciendo? y entonces nos deprimimos porque ya posteo esto en Facebook, en Instagram y no solo eso, eso también nos hace el trastorno del sueño, ¿no? porque como no estamos viéndolo o estamos todo el tiempo en Instagram o en TikTok, en vez de estar durmiendo que deberíamos hacerlo, nos pasamos una hora viendo TikTok y con el algoritmo, ay, esto está bueno y ya nada más tienes que deslizar un poquito y ya te sale otro y ya te va, te va enganchando, ¿no? y la fatiga no te das cuenta de las horas, para ti fueron a lo mejor 10 minutos y estuviste hora y media, así es, te absorbe y entonces, pues no, no, necesitamos, de verdad, mi César de la tecnología, ¿habrá algo que nos pueda ayudar como a visualizar, a ser más consciente todo el tiempo que estamos ahí frente al teléfono? Sí, lo primero que decíamos, eso es lo que nos causa todo esto, ¿no? Lo primero es diagnosticarnos, ¿cómo podemos diagnosticarnos? Pues podemos hacer el propio celular, ya sea un Android o un iOS, tienen herramientas para decirte cuánto tiempo pasaste en pantalla, por ejemplo, en iOS es muy fácil hay que ir a configuración, después entran a tiempo en pantalla y activan la opción si no la tienen activada y ahí cada semana, todos los domingos les llega un informe como esos de las 10 de la mañana, te digo, donde les dice cuánto tiempo pasaron en pantalla y les da un, esta semana subiste 12%, bajaste 11% y es como una forma de medir, ¿no? Pero también la aplicación que ya viene en el celular te da la opción de poner límites en aplicaciones, recepciones de contenido, que es muy bueno porque la verdad es que a veces por nosotros mismos no lo vamos a hacer, necesitamos como una ayuda, ¿no? Y no solo el iPhone tiene esta cosa, sí, 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 no solo el iPhone tiene esta cosa, también lo tiene Android, Android, también tiene en configuración, se van a bienestar digital y controles parentales y en la opción tus herramientas de bienestar digital hay que presionar en mostrar datos y también tiene este mismo tiempo en pantalla, cuánto tiempo pasó encendido el celular, que es el tiempo que pasamos navegando, ¿no? pero no solo los sistemas operativos que Android y Android son los principales, pero también las aplicaciones se están dando cuenta que no es sano, o sea, que sí queremos que las aplicaciones dicen, queremos que estés en nuestra aplicación, pero sabemos que no es sano que estés tanto tiempo, ¿no? que esto no sea tu vida, entonces, por ejemplo, TikTok ya tiene una opción que se van a perfil en el menú de las tres líneas horizontales, ahí viene una opción que se llama desintoxicación digital y ya lo llaman así, ¿no? desintoxicación digital y ahí te dan opciones de tiempo de pantalla diario, te da opciones si quieres hacer descansos en pantalla, cuánto tiempo te metiste a la aplicación y cuánto tiempo lo usaste y también podemos programar recordatorios, tomarte un descanso, definir un límite diario, que eso es súper importante porque a veces estamos cinco horas en TikTok y la verdad es que, ok, están muy bonitos los TikTok, pero ¿qué me dejó en mi vida que puedo usarlo? No me deja nada en la productividad, ¿no? Y no solamente eso, Instagram también ya tiene su propia función, también en perfil, en las tres líneas horizontales se van a tu actividad y ahí les muestra el tiempo en la aplicación y también les da la opción de definir recordatorios y hacer este tipo de cosas, ¿no? Y lo primero que decíamos sí es diagnosticarte, o sea, cuánto tiempo estoy pasando en el celular, ya que tienen eso y que sí quieren mejorar porque la verdad es que es como una adicción esto, ¿no? Es como el café con el pan, es como si no quiero dejar el café con el pan no voy a dejar de plano, ¿no? Si no quiero alejarme del celular no voy a hacerlo. Entonces, ya que tenemos y queremos hacerlo, pues lo primero que dicen los especialistas es establecer metas y horarios y es que si no nos ponemos así como, ok, ya tengo mis 10 horas que paso al día, voy a bajarle mínimo una, ¿no? Hay que empezar de poquito a poquito. Entonces, no voy a ver el celular en la mañana hasta después de bañarme, por ejemplo, es una, porque si empezamos, nos despertamos y vemos el celular y 40 notificaciones de WhatsApp del jefe o de la jefa, pues ya nos empezamos a apreciar y ya no salimos de ahí. A veces ni nos bañamos porque ya queremos terminar el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una buena opción puede ser, no voy a ver el celular en la mañana hasta después de bañarme o debo dejar el celular 30 minutos de irme a la cama, ¿no? Para dejar de tener conexiones y entonces ahí ya tenemos una meta clara, ¿no? Que no es tanto, es o 15 minutos antes de irme a dormir o irme a la cama, no voy a ver el celular o crear zonas sin teléfono y es que, por ejemplo, hay días en que yo tengo mucho trabajo e inclusive me llevo el celular al comedor y así como de, pues no, o sea, yo tengo que establecer mis metas de mientras voy a comer no veo el celular, ¿no? O qué más, mantener el celular alejado si realizamos una actividad como hacer ejercicio porque a veces estamos corriendo y tenemos el celular a un lado pero, ay, no, ya me voy a regresar porque ya me están mandando una notificación o cuando me pongo a leer tampoco, tampoco hay que usar el celular porque si no, ya no hago la lectura, ¿no? O poner el modo avión que es lo más sencillo, ¿no? Si pongo el modo avión no me llega nada, notificaciones o desactivar las propias notificaciones y la verdad es que a lo largo ya esto nos va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Mayor atención, menor distracción, menor ansiedad, menor estrés, mayor tranquilidad porque a veces el celular es un estrés, mejorar el sueño, mayor productividad porque a veces hacemos tanto que estamos en TikTok, en Instagram o en lo que sea y no estamos en el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? y la verdad es que a veces también nos va a dar mayor apreciación de nuestro entorno porque si estamos a lo mejor de viaje y con el celular no estamos viendo lo bonito que está el paisaje a nuestro alrededor, ¿no? Y nos estamos preocupando y pues sí, al final de cuentas es buena una desintoxicación digital no muy amplia o estrecha o no tan intensa pero irlo haciendo poco a poco, ¿no? Porque si el celular y la tecnología es muy buena pero también como todo en exceso es complicado, ¿no? Completamente de acuerdo, creo que escuchar al César de la tecnología invitándonos a hacer esta depuración es necesario, de verdad, si al escucharnos hoy empiezan a hacer conciencia y no empiecen con que ándale tú, Paco, hijo, porque estás horas ahí, obsérvate mamá, también tú, todos tenemos que observarnos y es un trabajo personal, vamos a cuidar nuestra salud, si en la noche te despiertas, yo creo que no tener el teléfono allá al lado porque tu primera opción cuando te despiertas es el celular, luego lo vemos, pues, ¿sabes qué pasa? Que se te distrae más el sueño y al revés, yo creo que si los dispositivos deben quedarse afuera de las recámaras de toda la familia, va a ser más difícil que te levantes a encenderlo, mejor te volteas, tratas de conciliar el sueño y nos has dado una lección muy interesante, tú que eres un joven y que tanto trabajas con tecnología, nos has invitado de verdad a hacernos una descongestión de celular, una descongestión de tecnología, ¿cómo te seguimos mi querido César? en todos lados como arroba César Acosta MX estoy subiendo, al final me fui a la Guelaguetza entonces ahí estoy en muchísimo contenido. Arriba Oaxaca, me encanta mi tierra, qué bonito, hay mucho contenido que César nos comparte también aquí en el programa, te espero para la próxima entrega, César, disfruta la vida, hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, interesante la colaboración del César de la tecnología, volvemos después de un corte. Síguenos en Twitter, arroba La Mujer Actual. Negrito Sandía, ya no diga picardía. Ay, qué bonito escuchar a Mario Iván Martínez, nos está invitando a celebrar 15 años siendo embajador de la obra del máximo exponente de la música y literatura infantil de habla hispana, Don Francisco Gabilondo Soler Cricri, el inolvidable griguito cantor. Bueno, pues aquí está el espectáculo que todos buscamos, el que nos encanta y ahí está Mario Iván Martínez en el Teatro Hidalgo los domingos a la una de la tarde muy generosamente nos recuerda a Mario Iván que los domingos tenemos una cita con él y con Cricri. Entonces, tengo cinco pases dobles para la función presencial de este domingo 14 de agosto a la una de la tarde con todas las medidas de seguridad, por favor, con cubrebocas y nos vemos en el teatro. Los boletos están en Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Hidalgo ahí en Avenida Hidalgo 23 en el centro de la ciudad. Recuerden que yo tengo en La Mujer Actual por cortesía de Mario Iván cinco pases dobles para la función presencial de este domingo 14 de agosto una de la tarde 555-5166-3405 en Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual en Twitter arroba La Mujer Actual vámonos a ver a Mario Iván gracias por seguir en esta sintonía porque hoy y porque estamos en verano y porque creo que nuestros niños merecen una revisión de su salud estamos hablando con diferentes especialistas ya hablamos la semana pasada de la salud visual de los niños y ahora pues tengo a la mejor a mi querida Rosa Eugenia Chávez Calderón la doctora como ustedes saben es médico cirujano por la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en foniatría y audiología por eso es que le vamos a preguntar acerca del oído de los niños Rosa Eugenia te abrazo muy cariñosamente buenos días querida Janet es un gusto estar contigo con tu grupo con tu audiencia fantásticos días tengan todos todas y todos ustedes a ver háblanos del oído mi corazón porque pues hay hay enfermedades que padecen especialmente los niños y nos vas a llevar a este órgano tan importante yo aquí lo que veo es la oreja pero lo que está pasando adentro es lo importante adelante Rosa Eugenia con la información sí pues para el público tenemos tres áreas importantes una que es el oído externo que es el pabellón es decir la oreja después el conducto que es donde a veces hay mucho serumen donde a veces el agua cuando van a nadar los niños se queda atorada o donde a veces ingresan insectos u objetos que el mismo bebé o el mismo niño se introducen en su conducto auditivo externo y después está una membrana que se llama tímpano o membrana timpánica que es lo que sucede cuando los bebés empiezan a llorar generalmente en la noche o los niños se quejan de dolor en la noche que están acostaditos ¿por qué? porque resulta que la membrana timpánica o el tímpano se inflaman y da un dolor espantoso el niño no para de llorar y la membrana está enrojecida y muchas veces en la parte media que es el oído medio hay muchísima secreción por infección por alergia y esas secreciones hacen que se rompa o se perfore el tímpano y entonces el niño deja de llorar pero empieza a salir por la oreja secreción generalmente moco moco que puede ser verde o que puede ser blanco entonces se quita el dolor pero sigue la infección esto es muy importante que los papás tengan en cuenta porque pues rápidamente hay que ir a los especialistas la parte interna es como sabemos la parte donde está el caracol o cóclea que es el nervio auditivo y también los canales semicirculares que es donde está el nervio del equilibrio ¿qué pasa con las enfermedades? pues las enfermedades pueden ser heredadas por la familia ya sea una sordera leve una sordera media una sordera profunda sea también malformaciones de la oreja o del conducto o de los huesecillos que están en el oído medio o inclusive pues la ausencia del nervio auditivo o del nervio vestibular que es el del equilibrio después vienen todos los problemas que pueden suceder durante el embarazo que la mamá necesita medicamentos hay que estar muy cuidadosos que no sean medicamentos que puedan afectar al nervio del niño y por supuesto también que puedan causar malformaciones en el oído como es la rubiola en el momento del nacimiento bueno tanto los médicos ginecólogos como los pediatras están muy atentos ya a que el niño no sufra lo que llamamos falta de oxigenación o hipoxia que pueden causar también problemas en el nervio auditivo y después cuando ya el bebé nace enseguida se le tiene que hacer que afortunadamente ya existe en nuestro país en todos lados el tamiz auditivo que es checar si el nervio auditivo está bien a través de un estudio muy sencillo que se llama emisiones autoacústicas pero después de que ya el niño nace y se va a casa con sus papás pues los papás son los encargados de checar y hay muchos exámenes que pueden inclusive checar en nuestra página en donde checan los papás cómo está reaccionando el bebé a los estímulos auditivos el niño tiene que reaccionar tiene que reaccionar a la voz de la mamá a la voz del papá a los ruidos ambientes nada de que el niño es muy quietecito y que bueno que no da ningún berrido por los ruidos y después ya vienen todos los problemas tanto infecciosos como alérgicos la trompa de eustaquio que es un canalito del grosor de un cabello que va de la parte posterior de la nariz al oído donde están los huesecillos ese es el que se inflama o por ahí pasan pues todas las secreciones cuando el niño tiene gripe coronavirus influenza o problemas alérgicos todo el moco se va a los huesecillos y por eso viene la perforación del tímpano debido a que esa trompa está muy horizontal es así en el adulto está inclinada entonces en el adulto tenemos menos problemas en el niño de cualquier edad pues es horizontal entonces eso hace que baje la audición y a veces el niño parece normal porque son pequeñas bajas de audición es muy importante ahora como decías querida Janet que los niños van a la escuela que se haga una revisión una revisión que incluye checar cómo está el tímpano cómo está el conducto que esté limpio cómo está la nariz que no tenga secreciones o moquitos o que no haya moquitos por detrás y cómo está la audición la audición ya en los niños a partir de los dos tres años se mide con la audiometría que es un estudio especializado que hacemos los médicos audiólogos muy sencillo a través de juego y con eso nos damos cuenta si hay algún pequeño problema que puede pasar desapercibido tanto a los médicos pediatras como a los papás entonces los maestros pues también deben de estar muy atentos a cómo responde el niño cuando la maestra o el maestro hablan porque muchas veces el niño no oye bien y entonces es el niño que no presta atención pero no presta atención porque no oye bien entonces qué bueno que lo comentas y que tenemos oportunidad de platicarlo con el público porque todas las enfermedades infecciosas y alérgicas tanto de la nariz como de los senos paranasales como de las adenoides y anginas pueden estar afectando a la audición y también el reflujo porque el reflujo muchas veces sube como gasecito e irrita hasta el oído a veces se encuentra a la entrada del oído en la trompa de eustaquio se encuentran partículas alimenticias por el reflujo eso tiene que ver con lo que comen los niños y hay niños que bueno a todo le ponen el chamoy y el picante y entonces tienen irritación intestinal pero no lo notan ahí lo notan porque se les regresa la comida y eso provoca ese daño que se refleja también en el oído por favor papás mucha mucha atención que importante que lo estés diciendo y todo eso lo puede ver el audiólogo el foniatra no se vaya nada más a un lugar donde les hagan la audiología pero hacerles el estudio audiológico sin tener una descripción de si el niño tiene un padecimiento o no y que lo puedan medicar eso no lo puede hacer cualquier persona por eso te invité Rosa Eugenia para nuestro público como ustedes saben pues la especialidad médica de foniatría y audiología son cuatro años de especialización después de la carrera de médico cirujano entonces es muy importante que tengan un diagnóstico médico porque el diagnóstico médico no nada más es el tratamiento de medicamentos o quirúrgico que hacen nuestros colegas médicos otorrinolaringólogos sino también checar si se necesita alguna estimulación auditiva algún aparato en especial etcétera pero tiene que ser el médico especialista no un técnico porque en otros países si el técnico es el que hace el estudio de audición pero en nuestro país afortunadamente tenemos médicos especialistas y cómo pueden los papás detectar algún detalle bueno que el niño empieza tiene la voz muy nasal a la uangosa que respira siempre por boca que está lleno de mocos aunque sea una gran ciudad como México Monterrey Guadalajara no tiene por qué tener secreciones y muy importante es que si hay dolor en el oído enseguida sea revisado correctamente por los médicos obviamente el pediatra nos ayuda con el mantenimiento del médico otorrinolaringólogo cuando se necesita cirugía de adenoides porque las adenoides son unas tipo anginas que están entre la nariz y la garganta pero muy cerquita de la trompa de eustaquio y son parte del sistema de defensas crecen las adenoides y pueden tapar la trompa y entonces eso favorece todos los problemas de audición hay que checarse cada año la audición en los niños cuando tengan problemas déjame por favor saber a dónde bueno yo tengo el teléfono del consultorio me lo puedes repetir Rosa Eugenia por favor 55 56 63 20 73 y nuestra página tiene muchísimos muchísimas cosas para que ustedes chequen la audición y obviamente están muy invitados a suscribirse a Viva la Voz de nuestro canal de YouTube en YouTube la página es centrodefoniatría.com ahí está la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón hasta la próxima Rosa Eugenia gracias regreso este próximo domingo en la mujer actual conoce los mitos y realidades de los auténticos chiles en hogada con el chef Iván Millán además Margarita Chávez Margarita naturalmente y para invitarnos al festival mundial del bolero su creador Rodrigo de la cadena y el maestro Meme Solís que callaba quietud que tristeza sin fin los esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM 970 y 1470 AM y también por Telefórmula 12 de agosto Día Internacional de la Juventud y bueno hay tanto que decir de los jóvenes hay una cifra que me tiene impactada tenemos la población juvenil más grande de la historia según datos de la ONU en el mundo hay unos 1800 millones de jóvenes con edades que van de los 10 a los 24 años y bueno pues ¿qué son los jóvenes? algunos dicen son el futuro igual que de los niños yo digo que son el presente los jóvenes los jóvenes marcan la pauta y los jóvenes ahora son los que nos van llevando mucho a quienes ya fuimos jóvenes hace tiempo pero era otra época los jóvenes en este tiempo tienen una serie de necesidades que hay que voltear a ver y es importante que hablemos de todo esto agradezco profundamente a Daniela Dorante Salgado licenciada en Relaciones Internacionales directora general de la Asociación Civil Servicios de la Juventud que esté con nosotros esta mañana ¿cómo estás Daniela? un placer recibirte en La Mujer Actual buenos días hola muchísimas gracias Janet saludos a ti y a toda tu audiencia creo que ustedes están haciendo en verdad una muy importante labor desde tiempo atrás y de eso hablaremos ¿hace cuánto que se creó esta Asociación Civil Servicios a la Juventud? Servicios a la Juventud o será como le decimos de manera coloquial tiene 37 años de fundada en 1985 justamente en el año internacional de la juventud fue que nos fundaron y justo fue por unas personas jóvenes que dijeron ya basta ya basta que se posterguen nuestros derechos ya basta que se posterguen nuestro derecho a participar en la vida pública y en el que hacer de las instituciones y desde esa tesitura desde esa garra pues hoy esta es una institución que atendemos en varios estados de la república a más de 3 mil jóvenes año con año y bueno siempre poniendo al servicio nuestro saber y nuestra inteligencia colectiva a favor de las y los jóvenes excelente ¿cuáles son crees tú y por tu experiencia Daniela Dorante Salgado las necesidades de las y los jóvenes en este siglo después de la pandemia o en medio de la pandemia porque no podemos decir después de porque no ha terminado ¿cómo ves las cosas actualmente con los chavos? creo que una de las cosas más importantes hay que decirlas es la discriminación que sufren las personas jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes ¿no? según en encuesta una quinta parte de la población juvenil se ha declarado o declara haber sido discriminada ¿no? y que esto pues es un incipiente para que no se les permita gozar de sus derechos ¿no? y hay casos terribles ¿no? en México más o menos cuatro de cada diez personas justifica llamar a la policía cuando ve jóvenes en una esquina reunidos porque piensa que son delincuentes ¿no? y la discriminación que ejercemos las personas adultas que además es una discriminación que ejercemos cuando llegamos a la vida adulta y al privilegio de los años pues se hace una barrera muy grande ¿no? es esta barrera de decirle constantemente tú no puedes tú no sabes tú no eres capaz y quiero ponerlo en la vida de una joven o un joven piensen ¿no? en una escuela primaria secundaria no eres el burro no es que tú no sabes es que no eres capaz luego la preparatoria no pues las matemáticas no se te dan es que eres un bueno para nada entonces oye ¿sabes qué? pues ya reprobaste este reprobaste esta pues vete de la escuela ¿no? porque aquí no hay chance para los burros ¿no? y entonces eso que te narro como caricatura pero es la realidad el sistema educativo le refuerza constantemente a las y los jóvenes no puedes no sabes y no eres capaz y ese no puedes no sabes no eres capaz lo reproducimos constantemente son ninis son la generación de cristal son bueno ahora nos enteramos que les dicen mazapán ¿no? y eso pasa en la escuela y pasa en el trabajo imagínate en el sector laboral lo que dicen es que no son flojos los chavos de hoy ya no quieren sacrificarse como antes los chavos de hoy ya no ya no le entran al trabajo duro y pesado entonces como antes como antes ¿no? como si antes sí pero el punto es esta discriminación constante este estarle diciendo a alguien no puedes no sabes pues no hay forma de o sea necesitan mucha fuerza mucha valentía mucha resiliencia mucho acompañamiento mucha escucha para que esas personas jóvenes digan bah ¿no? nosotras llevamos muchos años trabajando y un elemento clave de nuestro trabajo es escucharles con empatía con amor considerando que su vida es igual de importante que la de todas las personas por el simple hecho de ser personas independientemente de su edad sin discriminar si usan tatuajes si usan ahora las uñas largas si las y los jóvenes se las pintan ¿no? he visto muchos trabajos que los ven con sus uñas largas o pintadas y es como como si eso les cambiara su competencia ¿no? entonces es muy importante decirlo las etiquetas que le hemos puesto a la juventud son uno de los elementos que más limita su crecimiento y su desarrollo pero entonces estos chavos necesitan echar a flote sacar herramientas de las que seguramente están dotados porque yo siempre he creído que no somos nuestro medio o sea en el medio te pueden decir cualquier cantidad de cosas pero ya tenemos que tomar la vida en las manos y decir eso dicen de mí pues ahora demuestro lo que realmente soy pero claro eso a los 12 años está difícil porque pues tienes que enfrentarte a ti mismo que te empiezas a creer todo lo que te dicen porque estás a ser una edad vulnerable y eso es lo que hay que pensar muchísimo qué herramientas necesita esta nueva generación de jóvenes estamos hablando ustedes consideran jóvenes a partir de qué edad y hasta qué edad esto es importante decirlo en México se considera jóvenes de los 12 a los 29 años entonces es el mismo rango de edad que será trabaja de los 12 a los 29 y pasan muchas cosas o sea cualquiera que nos escuche recuérdense cuando eran adolescentes ahí en los 12 15 pues que si el barro que si el cómo te veías el que cómo generabas tu identidad o sea por ejemplo pintarte las uñas que si usar algún adecuado adorno un arete un tatuaje no estás buscando reafirmar tu personalidad pero si todo el espacio te está diciendo no 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 eres este estás tonto no puedes pues lo que vas a seguir intentando es sacar fuerzas de ti mismo para encontrarlas entonces algo que nosotras decimos mucho es no son jóvenes en desventaja no son jóvenes que no pueden son jóvenes oportunidad y así sin conjunción en el centro jóvenes oportunidad y la oportunidad que tienen ellos de creer en ellos ¿no? la oportunidad que representan pero también la oportunidad para el país para México ¿no? claro el trabajo ¿no? Janet nosotras acompañamos a un montón de empresas ¿no? y lo que les digo es bueno te voy a poner un ejemplo la industria del transporte automotriz estos que son los trailers que llevan la comida desde los puertos los aviones hasta la casa ¿no? porque son los que recorren las últimas millas no hay personas jóvenes que quieran trabajar en ese trabajo ¿no? son muy pocas y lo que está pasando es que la industria se está envejeciendo oigan empresarios perdón empresarias si ustedes no ponen en el centro mecanismos para que a las y los jóvenes les sea atractivo ese trabajo ya déjense ustedes no van a tener ganancia el país no va a poder transportar medicamentos el país no va a poder transportar cosas entonces la riqueza está en aprovechar la oportunidad que nos representan miles de millones de jóvenes en este país que siempre les hemos dicho que no pero tenemos que aprender a decirles que sí claro y que están ávidos y ahí llegan total que los jóvenes no porque te falta experiencia y cómo la van a agarrar si no les dan chamba digo eso a mí me preocupa muchísimo a dónde los estamos aventando a lanzarse tras qué futuro porque pues tienen un montón de necesidades tienen que muchos seguir estudiando seguirse preparando y muchos dicen yo quiero trabajar para pagar mis estudios porque mi familia no hay esos recursos en fin ustedes cuéntame qué hacen ustedes están ahí en medio entre las empresas los jóvenes hablan ustedes con las empresas qué es lo que está haciendo esta asociación civil servicios de la juventud lo primero que hacemos Janet es buscar a las y los jóvenes en cualquier rincón del país en donde tenemos nuestras sedes sobre todo en la Ciudad de México ahorita y los buscamos y les decimos oye tú puedes vamos a confiar en ti y te vamos a acompañar durante seis meses a que fortalezcas tus habilidades sociales trabajar en equipo escucharte resiliencia tengas una capacitación técnica que puedas no sé arreglar una computadora atender algo de marketing digital dar seguimiento a un inventario y te vamos a ayudar a pulir tus habilidades para buscar trabajo CV entrevista etcétera a la par buscamos y sensibilizamos a muchísimas empresas si alguien en tu audiencia nos gusta contactar nuestros correos son seraf arroba seraf punto org punto mx y ahí por ejemplo nos pueden escribir y decir oigan yo tengo una empresa que está buscando jóvenes de tal tipo o tal necesidad de empleo todos esos los buscamos en muchos espacios de vinculación y ya que lo logramos llevamos al joven a que haga su entrevista y así logramos que la empresa crezca porque va a tener manos para hacer lo que necesita hacer y logramos que la o el joven tenga un trabajo y esperamos que ese trabajo sea en las mejores condiciones es un ganar ganar excelente pero estos chavos requieren de un lugar donde les den justamente eso confianza que les ayuden con su autoestima y que los ayuden a ir adelante por lo que corresponde porque todos los seres humanos merecemos ser escuchados tener un trabajo digno tener nuestros honorarios ganados correctamente me parece de verdad una gran oportunidad conocer lo que están haciendo ustedes Serag con S de Samuel S S de Samuel E de Ernesto R de Rojo A de Alberto ahí está serag.ac.mexico y así los encuentran en facebook servicios a la juventud ac twitter arroba serag.ac en instagram arroba serag.ac y su página como dijiste serag.org.mx Daniela esta es la primera de varias ocasiones que tenga yo el gusto de recibirte en el programa para apoyar a los jóvenes que los busquen y que las empresas en este llamado que hiciste el día de hoy se abran a esta posibilidad de recibir a estos chavos que bien que merecen la oportunidad te abrazo muy fuerte Daniela gracias y hasta la próxima gracias a ti Janet muchas gracias regresamos después de una pausa World Press Photo te acerca al interesante trabajo que hacen los fotoperiodistas en el mundo y desde ya puedes apreciar las 122 imágenes ganadoras que componen la exposición con fotografías que reflejan temas políticos y sociales así como migración o medio ambiente el museo Franz Mayer ha abierto las puertas a la reflexión con esta muestra que retrata los acontecimientos que marcaron el 2021 echa una mirada al World Press Photo que estará disponible hasta el 2 de octubre para provocarte las emociones más diversas consulta los horarios ¿qué título tienes pensado para tu siguiente lectura? ¿qué tal un thriller? La ladrona de huesos es uno de esos que juegan con tu imaginación y te llevan de un lugar a otro mientras te involucran entre una situación y otra pero me pregunto ¿qué es lo que disfrutas autor Manel Loureiro de escribir este tipo de historias? es posiblemente de todos los géneros que hay aquel que permite jugar con más resuertes dentro de tu cabeza y de la cabeza de todos los lectores el que permite despertar más emociones intriga miedo zozobra expectación ansiedad alegría todos esos momentos los puedes ir generando en una especie de montaña rusa porque la propia línea de narración que te mantiene sentado en el orden de la silla ayuda a ello a través de la lectura nos acercamos a los escritores y a veces nos gustaría saber qué los alienta a seguir contando historias soy una persona que tiene la suerte de contar historias y a mí me apasiona me apasiona lo que hago disfruto muchísimo de lo que hago y trato de transmitirlo en cada página que escribo y cada vez que voy a alguna parte incluso estoy hablando contigo porque realmente me apasiona no es una postura no es fingido un buen libro puede tener una acepción diferente para cada tipo de lector pero a final de cuentas el tiempo que se le invierte es muy valioso como para desperdiciarlo cuando me confías tu tiempo de ocio lo que yo no me puedo permitir es malgastarlo ni me puedo permitir que cuando acabas de leer el libro digas Dios preferiría haber hecho otra cosa porque eso es romper un pacto implícito que no se puede romper entonces yo lo único que le pido a mis lectores es confianza la confianza de entregame tu tiempo de ocio comprate este libro y te prometo que no te vas a arrepentir y ya que andamos en esas entonces ¿de qué va la ladrona de huesos? es una historia es un thriller que os va a mantener sentados en el borde de la silla pasando páginas sin poder parar de leer hasta llegar al final extra extra Milpa Alta es una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México pero ¿sabías que es la reserva ecológica más grande de la capital? en su territorio boscoso aún viven especies como venados linces búhos y coyotes también conserva sus pueblos originarios es decir pueblos que datan de la época prehispánica alrededor del 4% de sus habitantes habla alguna lengua principalmente el náhuatl y se dice que el 80% del nopal que se consume en la ciudad procede de dicha alcaldía pero que estos no solo sean otros datos el conocer es vivir tu ciudad sígueme en twitter arroba guillén guión bajo r7 y fluyamos a través de las letras para Janet Arceo y la mujer actual Sergio Guillén gracias Checo Guillén muchas muchas gracias por esta cápsula tan interesante cápsula cultural que siempre esperamos bueno pues ahora les tengo noticias Rosita Pelayo presenta ¿cómo darle sentido a tu vida? o me duele pero me río todos los viernes a partir de hoy los viernes de agosto ahora en Nuevo Teatro cambió de lugar ahora está en el teatro Enrique Lizalde ocho y media de la noche el día de hoy y todos los viernes ya saben en dónde está este teatro Héroes del 47 número 122 es San Mateo Coyoacán bueno pues entonces aquí muy cerquita en Coyoacán ustedes podrán disfrutar de este espectáculo en donde vemos a una mujer admirable en todos sentidos que nos habla de su realidad y conectamos con ella porque todos queremos de verdad encontrarle sentido a nuestra vida ella se lo encontró y cambió su salud incluso escúchenla vayan a este espectáculo unipersonal los boletos en Ticketmaster también en las taquillas del teatro y me está regalando cinco pases dobles para la función de hoy ocho y media de la noche recuerden Teatro Enrique Lizalde Rosita Pelayo y les quiero decir que además por ser reestreno hoy estarán los boletos a dos por uno toda esa información me dio Rosita a quien le mando un beso con mucho cariño ahora damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia y aquí está el ingeniero Alberto Hernández Sunzón jefe de meteorología de Grupo Fórmula miembro del comité científico asesor de fenómenos meteorológicos del sistema nacional de protección civil ingeniero como amaneció nos espantó mucho si sonó su alerta sísmica ahí por su casa se ha de haber espantado no muy buenos días Janet buenos días no sonó no sonó pero sí muy atentos siempre y con todo gusto estar en tu espacio Janet bienvenido ingeniero que tenemos para hoy como ve el estado del tiempo que nos platica bueno es muy importante para iniciar esta conversación Janet el pronóstico para este fin de semana ya que hay una zona de rotación de baja presión que sale desde la zona del río Mississippi allá al sur de Nuevo Orleans y se dirige a la costa entre Texas y Tamaulipas para mañana sábado en la noche este sistema que ya tiene incluso pronóstico para incrementarse durante los próximos días por parte del centro nacional de uratales la la condición es que va a generar importante aumento de la humedad en todo el norte y noreste del país Janet incluso en la zona central esto es importante porque va a estar impactando la zona no solo de Tamaulipas sino se dirige a Nuevo León y Coahuila durante sábado y domingo esto va a llevar lluvias benéficas desde Monterrey a toda la zona que lo necesita por la sequía y pues también va a llegar a la zona de Sabinas en donde están haciendo las labores de rescate en la zona de la mina entonces vamos a tener lluvias importantes en esos sectores lluvias muy fuertes hacia Puebla hacia Sinaloa Chihuahua Sonora Nayarit lo que es también Jalisco de ahí a Zacatecas Guanajuato San Luis Potosí es decir va a ser un gran corredor de nubes de tormenta para todo este fin de semana en gran parte del país que interesante oiga que bueno para mis amigos de Monterrey a quienes mandamos un saludo muy afectuoso pido a Dios que las lluvias sean suficientes para para volver al ritmo que tenían porque si la sequía ha sido muy muy fuerte oiga ingeniero usted que está en programas de radio en los importantes noticieros que está aquí en grupo fórmula a ver qué pasa cuando alguien que se dedica a lo que usted este dar los pronósticos meteorológicos y que aparece en todas las redes sociales ahora se conoce más lo que dice el ingeniero Alberto Hernández Sunzón y todos le creemos y cuando no sale exactamente como usted lo vio porque usted no lo inventa usted tiene todos los artefactos necesarios para darnos esa información y cuando no sale como usted dijo como usted predijo cómo le va en las redes sociales ingeniero muy padre pero afortunadamente tengo experiencias de todo sobre todo por realizar el pronóstico del tiempo y del clima para las anomalías climáticas pues muchas veces te llevas algunas buenas experiencias por ejemplo en el caso de monitorear la sequía este evento de Monterrey y de todo Nuevo León es la primera vez que veo un evento tan extremo ya una guerra por el agua de ondas de calor extremas cada vez es más importante ya lo vimos en el caso de Europa de otros países en donde están viviendo realmente un calor prolongado tormentas severas el caso muy muy particular de los tornados en Ciudad Puña que es un fenómeno muy extraordinario pero que si lleva también un interés muy específico porque este sucede en unos cientos de metros es muy difícil pronosticar exactamente por donde va a pasar un tornado en Estados Unidos con la mayor tecnología la advertencia es de siete minutos antes de que suceda un tornado siete minutos sí luego este para la planeación de la prevención tras el comentario de deslaves y derrumbres laderas inestables no solo ocurrido en Chiapas este hace unos años sino en Acapulco te acordarás con el huracán Paulina sí y se pronosticó que iba a haber un evento de lluvias extraordinarias y bueno ahí hubo unas experiencias precisamente en Paulina en Acapulco inundaciones costeras y corrientes bueno las inundaciones la por la edad de Tabasco también a algún gobernador ahí no le pareció que precisamente en el espacio de Joaquín este hace muchos muchos años bueno en el 2007 di un pronóstico que iba a llover entre 500 y 800 no le pareció al gobernador y pues sí me me prohibieron dar entrevistas en ese entonces ¿no? pero se registraron precisamente ese rango de lluvias y entonces el gobernador pues no ya no salió pero sí fue bastante fuerte tanto así que me prohibieron en ese momento dar entrevistas para cualquier medio ¿no? en la tensión de rescates nada como esta tensión pero me acuerdo muy bien cuando el terremoto también de la Ciudad de México el pronóstico para la zona del rexamen porque tenían que poner lona para hacer el rescate oportuno en choques y accidentes por visibilidad reducida por nieblas me ha tocado de Saltillo Monterrey que la gente pues sí hace carambolas y hay que estar muy pendientes pero también otros temas como no solo el turismo la gente pues necesita saber cómo va a ser su planeación claro pero en viajes en helicóptero giras de trabajo me ha tocado pues estar dándoles el pronóstico a altas autoridades de cómo va a ser su vuelo de helicópteros exactamente los accidentes de los accidentes de la Secretaría de Gobernación sí, claro de algunas autoridades ya me pidieron dar pronósticos precisamente para altas autoridades secretarias para evitar accidentes para ver la turbulencia y espectáculos Janet en tu rubro dar este pronóstico para por ejemplo conciertos de de Britney Spears de Madonna de Michael Jackson o partidos de fútbol sóccer de americano o las carreras que también puede haber accidentes ¿no? entonces me ha tocado experiencias de todo tipo en cada de estos que te vengo comentando Janet qué interesante el trabajo del ingeniero Alberto Hernández un son siempre profesional síganlo en Twitter arroba Chac Tlaloc hasta la próxima ingeniero gracias a un hidratar también de cosas de billes de niña se acabó el tiempo adivinaste el acertijo aquí te va otra vez tengo muchos corazones pero ningún órgano más ¿qué soy? la respuesta correcta es una baraja de cartas ella hasta puede presumir que tiene más tréboles que yo pero eso sí ninguno de cuatro hojas como los míos seguramente sí te la supiste Janet y no solamente yo mira escucha duende Alex bueno hola bueno ¿quién habla? ¿cómo te llamas? Alex hola preciosa ¿cuántos añitos tienes? cuatro añitos cuatro añitos gracias por estar en sintonía con el programa y ya supe que contestaste bien la pregunta del duende ¿te cae bien el duende? ¿sí? ya ganaste te mando un beso hermosa ya sé que está ahí tu mamá pegadita ¿cómo ven a mis niños chiquitos? gracias a ti mi amor te mando un beso ¿me mandas uno tú? sí a ver ¿no se oye? beso beso eso muchas gracias Esmeralda Esmeralda Zamora Lemus yo tenía ya aquí anotado su nombre gracias y besos a tu mami no cuelgues te van a decir tu regalo cuando lo puedes venir a recoger adiós 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 mi niña ay que chiquita me encantó gracias por estar en esta sintonía ¿qué les parece si escuchan esta canción? grito tu nombre porque me faltas lo nombran las paredes y las estatuas esta canción se llama Hasta salvarnos y se estrenó en el estadio olímpico universitario durante un juego de la liga femenil de Pumas Cruz Azul es una canción que evidentemente como escuchan tiene una letra que habla de la violencia que vivimos las mujeres y es Leiden espléndida cantautora productora y activista que hoy me honra con su presencia en la mujer actual Leiden ¿cómo estás? muy buenos días buenos días wow qué honor y qué gusto poder compartir este espacio contigo con tu audiencia y con tu equipo gracias por la invitación Leiden ¿desde cuándo quería tenerte por acá? te veo te escucho la canción me encanta cuéntame qué fue para ti presentar esta canción ahí en el estadio olímpico cuál ha sido la respuesta este es un movimiento que tú tienes ya desde hace muchos años tu carrera ya suma 10 años tu primera década cuéntale al público así es de hecho este año celebro todos los conciertos que estoy teniendo este año son parte de una gira de 10 porque estoy festejando los 10 años de carrera orgullosa artista independiente orgullosa autogestora este y bueno sí contentísima sobre esta canción en particular la verdad es que todo lo que ha pasado con hasta salvarnos yo no lo hubiera imaginado yo hice esta canción desde desde la rabia digna hace un par de años de hecho comenzaba pandemia este todavía no se vislumbraba pero ya estaba comenzando y también haciendo o sea desde desde la digna rabia pero también desde la alegre rebeldía yo 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 creo que una de las cosas más más revolucionarias hoy en día es nuestra alegría y nuestra y nuestro goce o sea pueden intentar quitarnos todo pero lo que no nos quiten el goce este y mi música justamente busca eso también crear conciencias unir conciencias unir energías pero desde la alegría y desde el goce también como como buena cubana como buena cubana mexicana que soy eso lo llevo a mi música así que justamente compuse esta canción desde ese lugar y desde que la empecé a compartir entre mis amistades empecé a recibir invitaciones para presentarla por ejemplo en grandes espacios como este por eso es que tiene un arreglo musical así y todo lo que ha pasado con esta canción si se ha salido de mis manos actualmente ha sido interpretado por más de 40 cantautoras a lo largo de todo el mundo este y realmente coincidimos chimbo y yo porque chimbo es una de las grandes invitadas a la construcción de esta canción que ya no es nuestra que ya no es mía ya no nos pertenece y es una canción que pertenece también a la identidad de un de un de un movimiento que son todos estos feminismos que nos conforman y todas estas maneras desde el arte y desde la música de modificar narrativas como nace todo este estilo porque tú ya mueves como lo acabas de mencionar a mucha gente ya no es nada más el pensar en una canción en el tema que sigue en toda esta celebración por tus 10 años sino que lleva siempre un mensaje muy claro muy directo y tanta cantidad de gente que está en tus redes sociales tú ya tienes ahora y me va a encantar que nos compartas todas las redes sociales para tenerte para continuar haciendo cada vez más grande creo que entre todas y ojalá que se sumen ellos también que seamos todos todos unidos en todo este sello que se llama si no me equivoco es sello jueves si es correcto es una de las pues de las iniciativas que tuve durante la pandemia no solo no dejé de crear aunque no hubo festivales sino que además estuve desarrollando otras maneras de habitar la industria y el ecosistema musical desde la gestión y Adriana Marroquín y yo que Adriana Marroquín es una gran cantautora este que conocí justamente en este núcleo de mujeres en la música haciendo música y haciendo industria en la ciudad de México nos juntamos y juntas fundamos y desarrollamos y dirigimos el primer sello discográfico con perspectiva de género para mujeres en la música en México se llama sello jueves lo pueden buscar en todas las plataformas en todas las redes y también me pueden buscar a mí pueden escuchar mi música quienes no la han oído para que disfruten para que bailen para que conecten para que dediquen para que se enamoren y me pueden encontrar como Leyden o la Leyden en todas las plataformas oye Leyden hoy empezamos el programa hablando con Gaby Pérez Islas nuestra tanatóloga de cabecera acerca de las necesidades del corazón ¿qué pasa si yo te digo volver al corazón? quiero solamente dar pie a todo este trabajo que estás haciendo un proyecto musical hermoso para mujeres que han sido privadas de su libertad sí bueno fíjate que aquí cabe destacar que algo que justifica también en cierta medida todas mis todo mi trabajo como activista y como artista que busca un impacto social también está sustentado en mis estudios yo además de música y artes escénicas hice una carrera en sociología entonces todo lo que lo que yo trabajo como artista todo lo que yo trabajo como creadora también se teje a partir de la interpretación de mi realidad una interpretación constante sobre lo que vivo y también las ganas de poderlo transformar desde ese lugar de amor y de creación artística entonces bueno todo esto es un preámbulo para hablarte sobre qué significa volver al corazón y es un proyecto que desarrollé también justamente durante la pandemia es que al final fueron dos años y para mentes inquietas nos llevan a hacer un montón de cosas entonces este este es un proyecto artístico de impacto social con un trabajo que estuve realizando con mujeres en prisión estuve trabajando con cinco penales femeniles en México en Monterrey en Guanajuato dos en Estado de México y uno en Ciudad de México y lo que hice fue realizar sesiones de creación colectiva con ellas este hice alrededor de 20 sesiones de creación colectiva acompañándolas en el proceso de creación y composición de canción testimonial de tal manera que ellas contaran sus historias a través de la composición de canciones todo esto lo recopilé todo este material en un en un en un disco o sea empecé a trabajar estas canciones ya desde mi expertiz para convertirlas en grandes canciones este y todo esto es un disco que se va a presentar en octubre que se va a llamar justamente así Volver al corazón sin embargo ya en mis shows y en los shows que vienen que ya tengo varios a partir de la próxima semana este ya estoy interpretando algunas de estas canciones excelente ¿dónde te vas a presentar? cuéntanos Leiden bueno voy a tener un show muy bonito en 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 emblemático teatro Bar El Vicio en Coyoacán con las reinas chulas y toda tu audiencia también este va a ser el 26 de julio de julio de agosto este va a ser el 26 de agosto quedan un poco boletos todo está en mis redes en mis plataformas y otros conciertos también bien bonitos que que voy a presentar como show sorpresas muy gigantes a partir de la próxima semana bueno miren está tan sencillo como la Leiden así te dicen la Leiden búsquenla ahí está la Leiden en Instagram en Twitter en TikTok en Facebook la Leiden y por favor bajen hasta salvarnos ojalá que todas nos aprendamos la canción ponla que la escuchen tus hijos que nos la aprendamos todos es una canción de conciencia es una canción bellísima te abrazo muy fuerte y bueno estás promocionando ahora destino verdad así es destino bueno justamente hablando sobre el amor hablando sobre la conexión del amor es una canción muy enamorada muy bonita es una canción muy honesta también así que la dediquen bueno pues dediquenla por favor Leiden te mando un beso gracias por estar con nosotros te seguimos y espero tenerte pronto nuevamente en el programa La Mujer Actual hay mucho que platicar contigo cuídate buen fin de semana un beso grandísimo éxito éxito y a ustedes gracias por su sintonía me despido a las 10 de la mañana estaremos todo el equipo mañana y Ivette ahí estará Mike Alejandro 10 de la mañana 103.3970 y 1470 adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx 6 7 7 9 10 10 12 14